Bien, este, colegas, bien, empezamos entonces con la, reiniciamos la jornada, por favor, a ver, con el grupo número uno, teníamos postura a favor de la tipificación de este femicidio. Doctor, buenas noches, soy Andrés Jiménez. Antes que nada me disculpo la situación que estoy, estoy con una situación, un cuadro médico, pero por eso no puedo estar en otro lugar que nos ha enviado el vitorio. Bien, previo a manifestar sobre lo positivo de haber tipificado a partir de esta fecha que se incorpora a nuestra legislación del COVID, que si no recuerdo mal fue el 14, del 10 de agosto del 2014, ¿sí? Mismo que recenso artículo 141, ¿verdad? Que es la persona que dé como resultado de muerte a una mujer, ¿sí? En el cual haya existido una relación de poder más que nada, ¿no? Y en la articulación posterior, el 142, ¿no? Nos indica las circunstancias que pueden agravar inclusive, inclusive esta situación, pues, ¿no? Cuando ha existido relaciones familiares, conyugales, convivenciales, ¿no? Inclusive si es que se lo ha expuesto el cadáver de su víctima, si se lo ha hecho de pronto delante de los hijos, de algún familiar. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo positivo? ¿Por qué a favor de esto de aquí? Nada más y nada menos que, de acuerdo a lo que conversaba en mi grupo con mis compañeros por el chat interno, es que esta diferenciación entre el homicidio, ¿verdad? Y el femicidio, si bien es cierto, es un resultado similar, cegar la vida de un ser humano. Sin embargo, esta diferenciación connota el avance como sociedad, ¿verdad? Porque nos encontramos en una pandemia social, escuché inclusive el término hace un momento, ¿sí? En el cual se evidencia una violencia permanente hacia las mujeres. Y no es una violencia similar, totalmente opuesta, diría yo, a que un asaltante, diferente que sea hombre o mujer, ¿verdad? Se acerca a un restaurante o a la caja de un negocio y quien atiende o quien está de comensal es una mujer, se opone a que le sustraigan sus pertenencias, ¿verdad? O sus valores y le disparan y pierde la vida. Eso, sin duda, no es femicidio. Eso de ahí es simplemente un homicidio, ¿verdad? Que se genera por este acto delictivo. Entonces, es ahí donde entra el porqué de estar a favor del femicidio. Porque muchas veces, ¿verdad? En la praxis se juzgó una muerte donde tenía este toquecito de Sanya, ¿verdad? Donde existía esta diferencia de poder sobre la víctima, ¿verdad? Donde existía este tipo de relación preexistente, acoso o algún tipo de relación afectiva, sentimental, que antecedía a que se pueda generar. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Este preámbulo que desencadena en la pérdida de la vida de una mujer, femicidio, 141 COVID, ¿verdad? Es lo que agrava la situación. Ponen mayor defención inclusive que una víctima común. Asimismo, doctor, el femicidio reuniría, o reúne, delitos continuados. No nos diríamos que es usual que la víctima debe haber sufrido previamente violencia previa, verdad, valga la redundancia, violencia psicológica, violencia física, ¿verdad? Previo a llegar al cometido, ¿no? Entonces, es ese número de situaciones consecutivas que generan en la muerte de la persona, ¿no? Entonces, por eso es que estaríamos a favor, ¿verdad? De este tipo penal, porque de una u otra manera va a dilucidar, va a especificar, va a hilar más fino para poder sancionar con la pena que ya nos indica el 141, que es hasta 26 años, ¿verdad? Porque lo define, lo detalla de una manera más individual el delito. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, el grupo número dos postura en contra de la tipificación del femicidio. Buenas noches, doctor. Marta Salinas le habla. Buenas noches, doctor. De lo que hemos indicado con el grupo, podemos indicar que, primeramente, la tipificación del femicidio indica que la persona que, con resultados de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Bueno, el grupo, al investigar, hemos buscado que este concepto de femicidio nació de un término de origen inglés, que, como es la corriente, ya vino por Centroamérica y Sudamérica. Así mismo, en Ecuador se implementó en el año 90 la ley contra la violencia de la mujer y la familia. Y que, además, podemos decir que aquí en el Ecuador se han implementado varios protocolos, protocolos en el Consejo de la Judicatura, así como en la Fiscalía, en la cual se tratan a la violencia contra la mujer, así mismo como el femicidio, como de prioridad, la cual, evidenciando los protocolos, no siempre se rigen los protocolos tal como son. Además, esta tendencia del femicidio vino más por los grupos feministas en el Ecuador, y al ser un grupo, y al imponerse por los grupos feministas, los grupos feministas lo que en sí más han querido es imponerse en el aspecto de castigar al hombre, de imponerse ante el hombre. Pero en sí, si vemos las estadísticas, las noticias, cada vez que saben, el hecho de tipificar al femicidio no ha originado que se bajen las tasas de homicidio hacia la mujer, no lo han bajado para nada. Entonces, tipificar al femicidio, más que todo, ha sido una tendencia más política que, en tal caso, tener una atención en sí para la mujer que se encuentra en estas condiciones de poder, como lo indica en el artículo. Además de eso, podemos indicar que, si leemos el artículo 140 del asesinato, va a ir varias numerales en las cuales indica cuándo una persona es asesinada. Y si es en ese caso, o sea, opinión del grupo, también podemos indicar que si hay grupos de poder, en estos momentos, también podemos decir que una mujer que trabaja y tiene unas buenas condiciones y que mate a un hombre, en tal caso, esto debe también ser un delito tipificado. O sea, es la opinión del grupo, por lo que nosotros pensamos que el femicidio no ha bajado las tasas de muerte hacia la mujer. y siguen, más bien, están más bien, a veces están llegando al hombre y a veces sin muchas pruebas. Es lo que podemos indicar. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, entonces, miren cómo nosotros vamos explicando nuestros razonamientos a través de una argumentación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, para acotar algo y aportar con la idea de ustedes, entonces, nosotros vemos que cuando, nosotros debemos analizar que cuando estudiamos un tipo penal, como en este caso el femicidio, debemos de conocer en contexto cuáles son sus elementos. Entonces, ahí nos dice que la persona por el hecho de, de algún tipo de, ¿cómo es que nos dice el tipo? La persona que como resultado, nos dice, ¿no? Que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, ¿estos tipos de violencias cuáles son? La violencia física, sexual, psicológica. Pero cuando nosotros vemos ahora la ley para la erradicación de la violencia de género, vemos que ahora aparecen nuevas formas o formas modernas de lo que es la violencia de género. Hasta el extremo que se habla de la violencia monetaria, por ejemplo, cuando el hombre maneja el dinero que la mujer obtiene como producto de su trabajo, ¿no? Hay otros tipos de violencia, ¿no? Pero lo importante aquí es que en cualquiera de esos tipos de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se da muerte a una mujer por el hecho de serlo? Porque son dos circunstancias para que opere el femicidio. Por el hecho de serlo o por su condición de género, nos dice la norma, ¿no? Bueno, consecuentemente, nosotros debemos entender que cuando una persona mata a una mujer por el hecho de serlo, nos encontramos frente a una conducta misógina. Cuando hablamos de misoginia, nos referimos al odio que una persona siente con relación a una mujer. El odio, esa conducta misógina por el cual le lleva a atentar contra una mujer. Miren que cuando nosotros leemos en nuestro código penal el delito de odio, nosotros vemos que ahí entran otros sujetos pasivos del delito, como son situaciones relacionadas con la identidad de género. Es decir, cuando una persona se identifica como hombre siendo mujer o se identifica como mujer siendo hombre. Es decir, que ahí entran los homosexuales, los gays. Cuando una persona odia a los homosexuales, cuando odia a los gays, cuando odia a una persona en razón del sexo, en razón de la edad, en razón de su origen, en razón de su nacionalidad, en razón de su lenguaje, en razón de su raza, en razón de alguna enfermedad que padezca como el VIH, estamos ante el delito de odio. Pero dentro de los sujetos pasivos del delito, es decir, dentro de las víctimas, dentro del delito de odio, no se encuentra por el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer se encuentra dentro del delito de femicidio. Por lo tanto, siendo una conducta de odio hacia la mujer, cuando el hombre mata o la persona mata por el hecho de ser mujer, miren ustedes que el legislador no los ha ubicado dentro del catálogo de sujetos pasivos del delito de odio, sino del delito de femicidio. O sea, le da un tratamiento individualizado, un tratamiento particular. Pero también la norma nos dice por su condición de género. Entonces nosotros debemos analizar qué es esto de la condición de género para nosotros decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que el femicidio sea tipificado. Cuando hablamos de la condición de género, ¿a qué nos referimos para poder entender bien la norma sustantiva penal? Entonces la condición de género no es otra cosa que el conjunto es un conjunto de aspectos culturales, sociales, históricos, que hacen que existan ciertas acciones o actividades que son propias del hombre o de la mujer. Miren que no se habla de identidad de género, se habla de condición de género. Y la condición de género es justamente lo que distingue las actividades que hacen los hombres y las mujeres. Cuando nosotros hablamos de una condición de género, cuando nuestros padres desde pequeños nos dicen no llores porque eres mujer, porque solo las niñas lloran. Eso es una condición de género que se cree falsamente que solamente la mujer o la niña debe llorar y no debe llorar el niño. O simplemente te pongo a lavar los platos en calidad de niña porque solamente las niñas deben lavar los platos y no los varones. Es decir, son conductas relacionadas muchas veces con el machismo. Pero cuando ese estereotipo social, ese estereotipo cultural se rompe y como consecuencia de romperse ese estereotipo relacionado con la condición de género, se mata a la mujer, también se incurren en conductas feminicidas. Por ejemplo, vivimos en una sociedad machista donde la mujer está acostumbrada a perdonar la traición del hombre y cuando aquello ocurre, la mujer acepta, perdona y vuelve de pronto a su vida. Ya no hay confianza, pero pueden seguir su relación conyugal. Cuando sucede lo contrario, en cambio eso, casi excepcionalmente aquello ocurre. El hombre no perdona y no solamente que no perdona, sino que el hombre llega a matar. ¿Por qué? Porque esa condición de género nos hace erróneamente percibir que solamente el hombre puede traicionar a la mujer, pero no la mujer al hombre. O que en tal circunstancia, la mujer está en condición de perdonar y el hombre no está en condición de perdonar. O sea, eso es lo socialmente o históricamente impuesto. Cuando esos esquemas sociales históricos se rompen, entonces la mujer traiciona y el hombre no puede permitir eso y la termina matando. Eso es irse contra la condición de género. A eso es a lo que nos refiere la norma, ¿no? Entonces podríamos decir que yo sí estoy de acuerdo en razón de qué? De que el femicidio ha servido para poder destacar en forma estadística cuándo es el nivel de violencia de género que termina en o que desencadena en un resultado de muerte contra una mujer. Entonces es una situación más de política criminal. Por lo tanto, no es suficiente que no produciéndose todas las muertes de las mujeres como consecuencia de un acto de misoginia, es decir, de un acto de odio o de una condición de género, sino que puede obedecer a factores ajenos a estas dos condiciones como por ejemplo matar a una mujer para quedarse con la herencia o matar a una mujer por robarle. Entonces no estarían dentro de los elementos del tipo penal de femicidio estas condiciones como matarla por el hecho de ser mujer, es decir, por misoginia, y no están tampoco por situaciones de una condición de género, es decir, por todo este conjunto de aspectos sociales, históricos, filosóficos, culturales, costumbritas, etc., que hacen que los hombres y mujeres sean totalmente individualizados en razón de las actividades que deben ejercer dentro de la sociedad. Cuando aquello no ocurre, entonces no nos encontramos frente a un femicidio, sino ante un homicidio o asesinato de una mujer. Porque la ley no es que no contempla el asesinato de una mujer, sí lo contempla. La ley no es que no contemple el homicidio de una mujer, sí lo contempla. Pero en condiciones diferentes a estos especiales dos elementos, como son la misoginia y la condición de género. Bien, entonces miren cómo podemos establecer que sí se debe tipificar para poder destacar este delito para que la muerte de una mujer en razón de un acto misógino o de una condición de género no quede más entre las frías estadísticas como el simple asesinato o un homicidio de una mujer, sino como un femicidio propiamente dicho. Pero al frente a eso también me parece correcto, o sea, me parece destacable el criterio de la segunda expositora en el sentido de que no necesariamente porque se haya tipificado el femicidio o destacarse este tipo penal en razón de misoginia contra la mujer o por condiciones de género se haya bajado las estadísticas del delito de femicidio. Por el contrario, estas han crecido, ¿no? Entonces también podría establecerse ese criterio. Entonces entre esos argumentos es donde una persona, un interlocutor va a decidir o va a establecer cuál de los dos criterios le parece correcto, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el grupo número 3. Postura a favor sobre el delito de aborto debe ser tipificado. Postura a favor de que se tipifique el delito del aborto. Respecto a esta postura, debo indicar que médicamente, partiendo desde la medicina, el aborto consiste en lo que es la expulsión del producto secundado antes del tiempo del cual se culmina el embarazo o el parto térmico. Es decir, la interrupción. Iniciando con esto, debo indicar que desde el punto de vista constitucional, en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza la vida desde la concepción. Es decir, desde que el óvulo es fecundado a través del esperpatozoide, existe lo que es la concepción y desde ahí en adelante el Estado como tal garantiza la vida. Garantiza la vida como derecho fundamental, como derecho base, y teniendo esto la repercusión de traer o de garantizar los demás derechos, esto es salud, esto es educación, esto es una vida digna. Entonces, siendo que la garantía constitucional del derecho a la vida es la base aquí para todo ser humano, sí estoy de acuerdo en que se tipifique el aborto como tal. Y obviamente existen casos y excepciones en los cuales, por cuestiones extremas, tal vez debería practicarse alguno, pero se encuentran asimismo tipificadas desde el artículo 47 hasta el artículo, perdón, 147 hasta el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, cuáles son los abortos que pueden ser permitidos o asistidos, como el aborto terapéutico, cuando está en riesgo realmente la madre. Entonces, ya existen las excepciones como tal. El que se apruebe el aborto o se permita el aborto sería totalmente inconstitucional, pues nuestra norma máxima garantiza la vida desde la concepción. Y entiéndase de manera médica, y ya lo han indicado también los biólogos, que la concepción surge desde el momento en el que el óvulo es fecunda o es fecundado por el espermatozoide. Y se entiende como persona como tal entre sus características biológicas que estamos constituidos por 46 cromosomas como tal. Es decir, que sea que el feto como tal tenga alguna enfermedad degenerativa, sea que el feto como tal no crea en los demás que porque no es visible, puede ser o puede considerarse vida porque no nace. Es una persona, está desde su concepción, desde su concepción es la garantía constitucional. Es la postura que tenemos a favor de que se tipifique el aborto. Muy bien, el segundo grupo, el cuarto grupo sería. Ligia tu audio. Bien, ¿a quién tenemos entonces como grupo cuatro? ¿No tenemos? ¿Qué pasó? Bien, vamos con el grupo número cinco. ¿Qué pasó? ¿No me están escuchando? Sí, doctor, si se la escucha, doctor. Sí, por favor. A ver, vamos con el grupo número cinco, ya para cerrar este tema y continuar. A ver, doctor, el grupo cinco, perdónenme que estoy habilitándola. La cámara. El grupo cuatro no está participando, ¿ah? A ver, doctor, nuestro tema guarda relación con la pena de muerte. Yo tengo un voto salvado allí en la mayoría del criterio del grupo, pero como dijo usted que pongamos la postura principal, es la de que sea aceptada dentro de nuestra legislación la pena de muerte como efectivamente es una pena. ¿En base a qué? La mayoría de los criterios es que los índices de violencia, inclusive en la actualidad, son demasiado elevados. El delincuente o la persona que actualmente mata o realiza ilícitos ya muy violentos no tiene miedo a la cárcel, no tiene miedo a las penas, no tiene miedo al proceso penal, no tiene miedo absolutamente nada que tenga que ver con finalmente la cárcel. Es decir, no es la solución al momento, al parecer penas drásticas, sanciones o largos años de condena. Entonces sería una opción viable para casos extremos, para casos de violencia muy, muy, muy graves, que se dé la posibilidad de esto, quitarle la vida a la persona, como una medida por lo menos que contenga el índice de violencia en nuestro país, que dicho sea de paso es una región bastante conflictiva, un país catalogado inclusive ahora por los Estados Unidos como un país productor y comercializador y de tránsito de droga, que no hace más que aumentar los niveles de violencia relacionados al narcotráfico. Entonces ese es el criterio de la mayoría del grupo, aceptan que la pena de muerte sea válida en nuestro país, existen inclusive varias formas en que se pudiera ejecutar la vida de las personas, que de hecho se ha implementado ya a lo largo de la historia en varios países, entre ellos está el ahorcamiento, está el fusilamiento, está la electrocución, la inyección letal, que probablemente es la opción menos traumática o dolorosa para la persona que se le aplique, la ejecución por gas, la decapitación, la más antigua quizá, y la lapidación, yéndonos a los casos muy extremistas. Entonces esa es la postura del grupo 5, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, entonces regresando a, sí, Guillermo Sánchez. Doctor, disculpe, nosotros seríamos el grupo 6, ¿podemos darle un criterio o culminamos con el grupo 6? Me dijeron que bien, sí, me parece muy bien, lo que pasa es que me habían dicho que habían 5 grupos. Sí, el problema es que, como lo comentó el compañero al inicio, hay grupos que se han unido, armado, desarmado, y no sé quién lleva las estadísticas específicas de los grupos. Ya, ya, perfecto. Entonces sabe que el grupo número 6 lo vamos a dejar para continuar con el siguiente ejercicio. Perfecto. Para poder avanzar con la clase, por favor. Ok. Gracias. Para, en definitiva, todos vamos a participar. Bien. Bien, entonces, habíamos visto nosotros como concepción del argumento, ¿no? que es aquello que significa aducir, aquello que significa alegar, es un razonamiento que se emplea para aprobar y demostrar una proposición, o bien convencer a alguien de aquello que se afirma lo que nosotros estamos afirmando y a la vez para llevar al convencimiento a otra persona, al destinatario de nuestro mensaje, para que acepte esa tesis que nosotros estamos proponiendo. Entonces, las características de la argumentación serían el objeto, el locutor, el carácter, que es, cuando hablamos del carácter no nos referimos al carácter de la persona, sino al tema polémico que se propone, es decir, al carácter polémico del problema propuesto y al objetivo, ¿no? Entonces, el objeto del argumento es cualquier tema controvertido, dudoso, problemático, que se puede tratar de diferentes maneras, ¿no? Nosotros tenemos un problema que acabamos de proponer, el tema del aborto, el tema del feminicidio, pero tenemos a nivel jurídico muchos temas controvertidos, especialmente con la propuesta de tesis contrapuestas que se hacen dentro de los juicios, con el tema de la actividad probatoria que se practica en el juicio, con el tema de las decisiones que en base a esas propuestas deban de tomar nuestros jueces, ¿no? Son temas controvertidos. En el ámbito jurídico, el tema controvertido, ¿cuál es? La demanda, los hechos que se proponen en la demanda y los hechos que se están excepcionándose con relación a esa demanda. Los hechos que el fiscal está proponiendo como considerados de carácter delictivo, como delito, o los temas que está proponiendo la defensa, acaso una causa de exclusión de la conducta, un tema de antijuricidad, un tema de inculpabilidad, ¿no? O sea, son temas propuestos, contrapuestos que se van a plantear en el juicio. El locutor que es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre la realidad, quien toma una determinada posición, ¿no? En el caso de los juicios, el fiscal, el defensor técnico, el abogado patrocinador de la parte demandante, el abogado patrocinador de la parte demandada, demandada. Es decir, ellos son los locutores, son los proponentes de esos temas controvertidos que se están estableciendo. Ese tema a la vez debe de ser polémico, pues se basa en la contraposición de dos o más posturas. Los enunciados están todos relacionados unos con otros por oposición, contraste, etcétera, ¿no? Y el objetivo que es el de provocar adhesión, persuasión, convencer al interlocutor de la aceptabilidad de la idea, de la tesis, del punto de vista, ¿no? Entonces, como características de la argumentación, entonces, inconsecuentemente tenemos el objeto, el locutor, el carácter, el objetivo. Características estas que se dan también al momento en que nosotros hacemos nuestras argumentaciones dentro de los procesos judiciales. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de toda la argumentación? La argumentación se establece en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde un vendedor de algún producto, él expresa sus razonamientos a través del lenguaje, es decir, a través de un argumento para convencer que un posible comprador se anime a adquirir su producto, ¿no? O sea, también lo hacen con argumentos cuando están vendiendo cualquier producto en la calle, ¿no? O sea, todos nosotros somos, los seres humanos, argumentadores por naturaleza. Todos argumentamos en algo, pero ese argumento para nosotros los abogados se torna técnico, se torna jurídico, porque no debe de responder a nuestro simple raciocinio, sino incluso a aspectos relacionados con la litigación y que hacen que nuestro argumento guarde en una estructuración, muchas veces impuesto por la propia norma. Como por ejemplo, cuando estamos en un juicio penal, nos dice que debemos de referirnos a la actividad probatoria relacionada con la demostración del delito, a la actividad probatoria relacionada con la responsabilidad penal de la persona procesada, a la argumentación relacionada de pronto al delito que se le está atribuyendo a la persona procesada e incluso a la sugerencia de la pena. La pena no se la pide por pedírsela, sino que también obedece a una argumentación, a una explicación de la pena en abstracto y la pena en concreto con relación al pedido que se está realizando al órgano jurisdiccional. Pero definitivamente la argumentación se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, como son la oratoria, el arte, la literatura, la ciencia, el derecho, etc. Porque en definitiva todos estos aspectos abarcan todas las normas del pensamiento. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos establecer una argumentación en el ámbito de la religión, ¿no? En el ámbito de las creencias religiosas. Normalmente la postura de las personas que creemos en Cristo o que de pronto siguen una determinada postura dentro del ámbito religioso cristiano, de pronto sus argumentos están más sustentados en la fe que en la ciencia. Pero sin embargo, nosotros vemos que a lo largo del estudio de las sagradas escrituras y de muchos textos históricos, vemos que hay muchas situaciones bíblicas que están sustentadas en aspectos científicos. o que hay muchas historias, hay muchas historias de las sagradas escrituras ya relacionando aquello con nuestra actividad jurídica que se relaciona con ciertos principios, con ciertas leyes, con ciertas reglas que ya se aplicaban desde la antigüedad. Recordemos que así como se dice que los griegos eran los padres de la filosofía, también se afirma que los romanos eran los padres del derecho. Y recordemos que justamente desde Roma es donde nacen todas estas figuras del digesto, de este libro de leyes que recogía disposiciones de varias posturas, es decir, que tenían normas civiles, normas penales, normas de inquilinato, normas societarias, normas municipales, no estaban recogidas en un solo libro, pero que en todo caso tenía ya en esa época, por ejemplo, las leyes romanas, el código civil dividido en cuatro libros, como actualmente se encuentra, se encuentra dividido nuestro derecho civil, bueno, no se encontraba dividido en cuatro libros, pero sí contenía normas relacionadas a esos cuatro libros. Tenía normas relacionadas, por ejemplo, con la herencia, ya existían los municipios en la época romana. Pero miren que las leyes romanas también nos daban normas relacionadas al procedimiento. Y un ejemplo clásico que yo puedo tomar, por ejemplo, es el juicio a Jesucristo. Miren que sin entrarme en el aspecto religioso, sino, sin embargo, para destacar la parte jurídica de cómo fue el juicio a Cristo, debemos de ubicarnos en el contexto del gobierno o la forma política de Roma en la época. Recordemos que Roma tenía una máxima autoridad, que era el emperador, después estaban los gobernadores y finalmente estaban los reyes. Los reyes no eran la máxima autoridad, la máxima autoridad eran los gobernadores, perdón, los emperadores, de ahí venían los gobernadores y de ahí venían los reyes, ¿no? Que normalmente los gobernadores y los reyes romanos estaban directamente nombrados por el emperador y eran personas también de origen romano. En la época de Jesucristo, quien gobernaba era Pilatos y quien era el rey era Herodes. Pero Herodes no era un personaje romano. Herodes también era un personaje judío, pero que se había convertido o era afín al imperio romano por conveniencia. Entonces, ahí se producen los primeros, se producen, se pueden destacar ciertas figuras jurídicas que nos interesan, como por ejemplo, cuando Jesucristo es juzgado por el gran Cenedrín en la noche y no en el día. En aquella época se tenía por costumbre juzgar a las personas solamente en el día y no se podía juzgarla en la noche. Sin embargo, a Jesucristo lo juzgan en la noche y aparece la denominación de lo juzgaron entre gallos y medianoche. Si han escuchado esa expresión, pues justamente obedece al juicio que durante la noche se le hizo a Jesucristo. Y en esa época imperaba un principio para el juzgamiento de las personas llamado de nocturnidad. Imperaba un un juzgamiento de, perdón, un criterio, un principio de diurnidad. Decía que las personas solamente podían ser juzgadas durante el día y sin embargo Jesucristo fue juzgado durante la noche. Cuando Jesucristo es presentado ante el rey, ante el gobernador Pilatos, es cuando Pilatos se pretende lavar las manos y dice de dónde eres tú. Entonces le dice que es de un lugar distinto donde habita el rey Herodes y le dice tú debes ser juzgado por el rey Herodes. Entonces Pilatos se trata de lavar las manos y se lo lleva a Jesucristo al rey Herodes, que correspondía a una sección territorial totalmente diferente. Es decir, en términos jurídicos se arma un conflicto de competencia entre el gobernador Pilatos y el rey Herodes. El rey Herodes le pregunta a Jesucristo si él era el hijo de Dios y este qué dice. Él le dice tú, lo has dicho. Él prefiere guardar silencio. Entonces surge otra figura que es la del derecho de guardar silencio que está en nuestra constitución. Mire que en el juicio de Jesucristo se produce el tema de la figura del derecho a guardar silencio. Se produce el conflicto de competencia y finalmente también se produce un tema de prohibición, de violación al principio del doble juzgamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo primero es juzgado por el gran Cenedrín, pero el gran Cenedrín no tenía facultades de sentenciar a una persona a la pena de muerte. Por eso es que se le entregan a los romanos. Ellos lo declaran culpable, lo condenan a la pena de azote y después de eso lo entregan a Pilatos. Entonces se produce el famoso principio del no vis in idem, es decir, prohibición de dos veces por lo mismo, de dos veces por lo mismo. ¿Por qué? Porque primero lo juzga el gran Cenedrín como un tribunal religioso, secular, y posteriormente lo juzga el imperio romano por el delito de blasfemia, por el delito de blasfemia, y finalmente lo condena a la crucifixión. Pero ahí se produce, como les digo, la violación del no vis in idem. Es decir, hay algunos aspectos jurídicos en base al juicio de Jesucristo que los propongo solamente como referencia por el tema de que el ámbito de la argumentación, de la aplicación de la argumentación, se atañe a cualquier aspecto de la vida del hombre, con mucha más razón en el derecho, ¿no? Y a la vez están relacionados. Miren cómo podemos hablar de aspectos religiosos, pero a la vez también podemos hablar de aspectos de derecho, a la vez, ¿no? Cuando hablamos del juicio de Jesucristo. Entonces, el ámbito de la argumentación no es exclusiva de nosotros los abogados, sino de todas las personas, ¿no? Dice ahí Pedro García, le pasaron la responsabilidad a los romanos, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros tenemos el tema como referencia a las citas que vamos a hacer, el argumento en la Constitución, cuando nos dice como una garantía básica del debido proceso en el artículo 76, numeral 7, literal H, en todo proceso en el que se determinen derechos y garantías de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. El derecho de las personas a la defensa incluirá la siguiente garantía. Presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos, estamos hablando del argumento, de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Entonces, aquí vemos que la argumentación es una garantía básica del debido proceso. Mucho. Es una garantía del debido proceso a nivel de la Constitución incluso. Pero ¿qué sucede? Primero debemos plantear que la argumentación, por lo tanto, no es exclusiva del órgano jurisdiccional. La argumentación no es exclusiva de los jueces. A todos nos atañe la argumentación. Cuando nosotros estamos asumiendo una postura dentro de un juicio, sea como acusadores o defensores, sea como actores o como demandados, nosotros debemos saber realizar nuestros argumentos. Porque miren que aquí puede suceder algo extraordinario. Si nuestros jueces, y muchos ojos con lo que les voy a decir, si nuestros jueces realmente aplicaran el tema de ser garantistas, porque nuestros jueces son garantistas, los jueces son garantistas. Entonces, las decisiones de ellos, dentro del desarrollo de los procesos judiciales, entre ellos los penales especialmente, no sería solamente la de cuidar que un abogado patrocine a la persona procesada. Es decir, no sería solamente el cumplimiento de una formalidad de que una persona tenga un abogado, sino que ese abogado pueda ofrecerle una defensa realmente técnica a través de la interposición de argumentos que realmente reflejen que ese abogado domina destrezas en el ámbito en base al cual está argumentando, en este caso, en el área penal. Les digo esto porque vemos como lamentablemente nuestros colegas, y lo digo con mucha tristeza, no realizan mayor argumentación en los juicios a favor de sus patrocinados. Y no solo a nivel de argumentos, a nivel de todo el desarrollo del juicio. Calecen de las destrezas, de las técnicas, de las habilidades de oralidad, de los conocimientos científicos que los pueden llevar a ir fabricando o preparando un argumento realmente válido dentro de un proceso judicial. Entonces, ¿qué debería hacer el juez cuando aquello ocurre? En otras palabras, cuando un abogado no puede ofrecer una defensa realmente técnica. Su rol es solamente presencial. Se cumple con la formalidad exigida por la Constitución de que toda persona debe tener un abogado que lo asista, pero ese abogado no lo está asistiendo, solamente está haciendo un acto de presencia dentro de la audiencia porque no argumenta nada, porque no sabe hacer un interrogatorio, porque no sabe hacer un contrainterrogatorio, porque no sabe hacer un correcto alegato de clausura, no sabe argumentar en el alegato de clausura. La argumentación también muchas veces constituye el último recurso que tiene un abogado para ganar un caso a través de la argumentación. Ante la carencia de pronto de pruebas o ante las pruebas deficientes que ha presentado el contendor, el abogado puede aprovecharse de eso y presentar correctos argumentos. Por lo tanto, a mi criterio, el juez con las facultades correctivas y disciplinares que ahora le dota la ley debería llamar la atención a ese colega lamentablemente y consultarle al patrocinado y ser frontal, decirle que ese abogado no le está ofreciendo una defensa realmente técnica y que si quiere continuar con ese abogado ya es problema de él, pero que él como garantista del debido proceso debe de velar porque ese abogado le ofrezca una defensa realmente técnica y de pronto muchas veces lo manda intervenir al defensor público, porque el abogado particular a lo mejor no esté correctamente preparado, me refiero en ese caso específico, no estoy hablando en forma general, porque hay abogados brillantes también que están súper preparados tanto a nivel de la defensoría pública como del ejercicio libre de la profesión. Pero ahí estaba observando un proceso de la realidad chilena donde un abogado no dominaba la naturaleza propia del sistema procesal acusatorio adversarial en una audiencia de flagrancia, en una audiencia de flagrancia que aparentemente es sencilla, pero que reúne su estructura jurídica debidamente establecida y que por lo tanto hay que cumplir y que sabemos que en una audiencia de flagrancia tiene dos momentos, uno para discutir la legalidad de la prensión y uno para decidir por parte de Fiscalía si se formula o no se formula cargos. Entonces, el abogado no sabía qué decir en la primera parte y no sabía qué decir en la segunda parte. Hay muchos jueces que lo van guiando, abogado, en esta primera parte referámonos a cuestiones de legalidad de la prensión. Entonces, el abogado, el juez ya le da una pista, pero hay otros jueces que no son así. Le dicen abogado, tiene el uso de la palabra en esta primera parte de la audiencia. Como él es un técnico, como es un defensor técnico, se sobreentiende que conoce perfectamente a qué punto debe referirse en la primera parte de la audiencia sin que el juez se lo diga. Pero lamentablemente en el caso de ese caso chileno que sucedió, no sabía. ¿Y qué terminó diciendo la jueza? Señor, usted tiene un abogado que no conoce evidentemente el sistema procesal adversarial acusatorio que rege nuestro sistema de administración de justicia penal. Consecuentemente, la presencia de él sirve solamente para cumplir un requisito formal de que usted esté asistido por un abogado, pero no puede ofrecerle una defensa realmente técnica porque desconoce cómo debe hacerse este trabajo. Entonces, yo como juez le consulto. ¿Desea continuar con ese mismo abogado que no puede defenderlo bien? ¿O desea que el Estado, en este momento, ante la falencia de su abogado defensor, le ponga un abogado de la defensoría pública para que asista la defensa? ¿Qué dijo el detenido? Prefiere un abogado de la defensoría pública. Señor abogado particular, por favor, retírese. Y esto que les estoy comentando es un caso real que sucedió en el sistema penal chileno. El juez se vio obligado a decir al defensor particular, retírese porque usted no conoce el sistema. E intervino el defensor público. Por lo tanto, cuando nos dice la Constitución en el artículo 76, presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de lo que se cree asistida y replicar los argumentos de la otra parte, presentar pruebas y contradecir las que presenten en su contra. Claro que esto es el derecho de toda la persona, pero es el abogado el llamado a cumplir con esto, como una persona experta en el área del derecho, como experta en ese ámbito del sistema de justicia. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos estar totalmente preparados, capacitados, inteligenciados de saber cómo se plantean los argumentos ante el órgano de justicia. En el código nos dice, sobre la argumentación, en el artículo 5, numeral 13, dice, se impera el principio de contradicción. Los sujetos procesales deben presentar en forma verbal las razones o argumentos de lo que se crean asistidos. Replicar los argumentos de las otras partes procesales, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Miren que aquí ya tenemos una diferencia entre lo que nos dice la norma constitucional y lo que ya nos va direccionando el sistema penal. ¿Cuál es esa? No contradicción, sino diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Aquí nos dice, presentar de forma verbal o escrita. O escrita. ¿No? En tanto que en el sistema penal nos dice en forma verbal. No dice escrita, ¿se dan cuenta? En forma verbal. ¿Por qué? Porque este principio que es propio del sistema va dirigido especialmente al juicio y el juicio ya es exclusivamente oral. Nosotros no vamos a presentar argumentos escritos. No vamos a exteriorizar nuestro razonamiento. Entonces vemos que el razonamiento de nosotros, los abogados, que es algo interno, cuando hablamos del razonamiento es algo interno, pero cuando ese razonamiento ya lo exteriorizamos, lo presentamos, lo manifestamos, lo ofrecemos a alguien, entonces ya se convierte en un argumento. Entonces, ese argumento, ¿no? Debe ser totalmente claro, totalmente estructurado, ¿no? Cuando habla el código orgánico de la penal de la contradicción, aquí entra en juego el principio de contradicción. Y la contradicción no es otra cosa que el sometimiento de los argumentos, de las pruebas y de todas las situaciones que presenten en el juicio a ser sometidos a controversia por parte de nuestro legítimo contendor en el juicio, ¿no? ¿A la contradicción a qué? ¿No? A que ésta se produzca a través de argumentos que se realizan en forma verbal, ¿no? Y que tienen por propósito replicar precisamente los argumentos de la otra parte, la presentación de pruebas y contradecir las pruebas que se encuentran en contra de uno, ¿no? Entonces, aquí está justamente la naturaleza del sistema oral. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Por favor, si ven que estoy como un monólogo y desean hacer una pregunta, interrumpir, no tengo ningún problema que lo hagan, de pronto voy muy apurado, muy rápido. Si quieren alguna observación, algún criterio que quieran aportar, bienvenido sea, por favor. Bien. Entonces, tenemos también que en el COIC, en el artículo 481, cuando nos referimos a la figura del allanamiento, estas figuras también deben de, estas peticiones también deben ser debidamente argumentadas para que el juez no la vaya a negar. Porque recordemos que el domicilio de una persona es inviolable y que solamente puede ser violentado, allanado a través de una orden escrita y emitida por juez competente. Pero que, para que aquello ocurra, el fiscal debe de fundamentar realmente en forma contundente, ¿no? En el 618 nos habla también de los argumentos, cuando dice concluida la fase probatoria, y esto lo vamos a explicar un poco más amplio en la segunda, en el tercer tema de nuestro módulo, que sería los, la litigación oral, ¿no? Cuando hablamos ya de los, de los, la teoría del caso y los, los alegatos de apertura, que muchas veces los confundimos cuando en realidad son situaciones diferentes, parecidas, pero que en realidad no son lo mismo. Una cosa es la teoría del caso y otra cosa es el alegato de apertura, pero muchas veces la mayoría de los abogados no tienen como sinónimos cuando no son sinónimos, ¿no? Entonces, esta figura está en el 614, ¿no? Los alegatos se refieren a los alegatos que conocemos como de cierre, ¿no? Al alegato de clausura. Pero que justamente a través del alegato de clausura es donde nosotros vamos a proferir nuestros argumentos como última oportunidad de convencer al destinatario de nuestro mensaje, que es el juez, de que nuestra tesis es la correcta, ¿no? Entonces nos dice el 618, concluida la fase probatoria, el presidente del tribunal considera la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal de la persona progresada y la pena aplicable, de acuerdo con el siguiente orden de disposición. El fiscal, la víctima y el defensor público o privado presentarán y expondrán en ese orden sus argumentos, ¿no? O alegatos. Hay derecho a la réplica, pero concluirá siempre el defensor o la defensora. Dentro de la réplica, inclusive, también tenemos opción a proseguir argumentando, ¿no? Por eso es que nosotros los abogados somos los argumentadores por excelencia. Nosotros somos los mejores argumentadores. Todo el mundo nos busca a nosotros los abogados para hacer un brindis, para presentar una quinceañera, para... En cualquier reunión siempre nos piden que hagamos uso de la palabra porque nos consideran los mejores argumentadores y es eso justamente lo que debemos demostrarnos. Porque incluso en un evento social, en una presentación de una quinceañera, lo hacemos a través de razonamientos válidos, fuertes. Usamos una retórica que no es otra cosa que un discurso elegante, ¿no? La retórica no es otra cosa que dotar a nuestro lenguaje de situaciones técnicas, de situaciones elegantes, para que nuestro discurso se haga más impactante. Tenga mayor efecto en el destinatario y nuestro mensaje, ¿no? En el 360 también nos habla de situaciones de los alegatos de cierre. En el COGEC también nos habla en el 79, ¿no? Este es una norma aplicable a todos los procesos desde el Código Orgánico General de Procesos que, como sabemos, tiene relación con normas, con controversias no penales ni constitucionales, ¿no? Sino con controversias civiles, contenciosas administrativas, de familia. Tampoco tiene competencias, no, tampoco tiene normas relacionadas a temas electorales porque para aquello tenemos el Código de la Democracia, ¿no? Pero en todo caso, dentro de los procesos relacionados al Código Orgánico General de Procesos, tenemos en el artículo 79 una norma relacionada con los argumentos aplicables a todos los juicios de esa materia, ¿no? Nos dice en el 79 que las audiencias se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda realizarse la audiencia, se dejará contancia provisal. Al inicio de cada audiencia, el juez que dirige a la misma se identificará disponiendo que la o el secretario contate la presencia de todas las personas notificadas. El juzgador concederá la palabra a las partes, aquí viene nuestra idea, concederá las palabras a las partes para que argumenten, para que argumenten, presenten sus alegaciones y se practiquen las pruebas, cuidando siempre que luego de la exposición de cada una se permita ejercer el derecho a contradecir de manera clara, pertinente y concreta, o señalando, o señalado por la contraria, iniciará la parte actora. Entonces vemos que, por lo tanto, los argumentos son propios de los abogados en todos los tipos de contiendas judiciales, no solamente la naturaleza penal, sino en todas las contiendas. Aquí vemos todas las materias, no penales constitucionales, porque para la penal está el CODIC, no constitucionales, porque para la constitucional está la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, y no electorales, porque para esto está el Código de la Democracia. Todas las demás son materias del COGEC, ¿no? Materia del COGEC. Por lo tanto, vemos que en toda esta la argumentación fluye, ¿no? Bien, aquí tenemos el argumento de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, ¿no? Dice, en el tema específico de la acción extraordinaria de protección, ¿no? Dice, la acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva. Este ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en el término máximo de cinco días. La sala de admisión en el término de día deberá verificar lo siguiente. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa o indirecta por acción o omisión de la autoridad judicial con independencia de los hechos que le dieron, que dieron lugar al proceso. Recordemos que en el tema de la acción extraordinaria, que es una de protección, que es una de las acciones constitucionales que podría dar lugar a que la cosa juzgada sufra un remesón. Recordemos que la cosa juzgada es inamovible cuando la sentencia está ejecutorizada es inamovible y que solamente puede haber un remesón vía, acaso, recursos de revisión en materia penal o en todas las materias vía acción extraordinaria de protección. Pero miren que para este tema de acción extraordinaria de protección, en la que no se analizan aspectos jurisdiccionales, sino solamente aspectos de forma, como relacionados especialmente a la violación del debido proceso, existe una sala de admisión y esa sala de admisión establecerá que debe existir un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción o omisión de la autoridad judicial. Es decir, si no existe un argumento claro, porque puede haber un argumento incompleto, un argumento oscuro, un argumento erróneo, la Corte puede inadmitir la acción extraordinaria de protección al inicio de que ésta conozca en sala de admisión el trámite. Puede rechazarlo al inicio solamente por el hecho de haber hecho un mal argumento. Entonces, obviamente como la Constitución nos habla de argumentos escritos y orales, en esta parte nos estamos refiriendo a los argumentos escritos que tiene toda persona a través de un recurso extraordinario de protección. Pero ese argumento no es cualquier argumento, es un argumento claro sobre el derecho violado normal y la forma con las violaciones al debido proceso. Entonces, aquí no cabe una simple, no solamente en las acciones constitucionales, en todo argumento, no se trata de una simple enunciación de las normas presuntamente violentadas, sino una explicación clara y contundente de por qué se considera que se ha producido la violación de esa norma, ¿no? Bien, entonces hasta ahí con el tema de la argumentación. Entonces, miren como el tema de la lógica nos lleva al pensamiento, las formas del pensamiento, que son conceptos, proposiciones y razonamientos, y los razonamientos que representan un proceso intelectual y que cuando se exteriorizan, ya por ese razonamiento se exterioriza ya en forma escrita o en forma oral, entonces nos encontramos frente a un argumento. Eso es el resumen de nuestra clase hasta ese momento. Entonces, por eso la importancia de haber revisado brevemente estos temas para llegar al argumento. Bien, ahora veamos entonces que los argumentos se hacen cuando son de derecho, especialmente a través de una interpretación. Interpretación, especialmente de las normas, porque nuestros argumentos son en base a situaciones fácticas y a situaciones de derecho. Entonces, cuando nosotros decimos interpretar, decimos que es una explicación o la declaración del sentido de algo, pero principalmente el de un texto. Esta es una interpretación. Esta es una interpretación. La interpretación es el sentido que le damos a algo. Cuando nosotros leemos un libro histórico, un texto histórico, les vamos dando una interpretación a ese texto histórico. Entonces, cuando nosotros hablamos de historia, por ejemplo, decimos que es una narración concatenada de ciertos sucesos ocurridos a través del tiempo y del espacio y que guardan relación con nuestros días. Entonces, así nosotros podemos comprender por qué razón ocurre en situaciones actuales. Y si nosotros introducimos esas situaciones actuales, especialmente al campo del derecho, ¿no? Entonces, podemos interpretar por qué razón nuestra ley nos habla del principio de legalidad. Principio de legalidad que significa que una persona no puede ser juzgada por un hecho que no se encuentra tipificado como delito en la ley penal. El famoso principio de legalidad. Nulo un crimen, nula, buena, sin el eje. Pero, ¿de dónde nace eso? Entonces, para poder interpretar correctamente, muchas veces debemos conocer su campo, debemos de conocer el principio en que se sustenta esa norma, o inclusive el fundamento filosófico o el origen histórico de esa norma para poderlo entender. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, para poder interpretar el principio de legalidad, debemos saber su origen histórico. Y así nosotros nos debemos de remontar a la Revolución Francesa, al año de 1789. a las ideas de estos personajes franceses que llevaron a la guillotina a Luis XIV, al rey de Francia. ¿Qué hacía el rey de Francia? Cualquier persona que se interponía ante el reino, guillotina. No era sometida a un debido proceso. No era necesario que la conducta cometida por esa persona se encuentre en un cuerpo normativo de los franceses. Bastaba que el rey dijera, él está atentando contra mi gobierno, se va a la pena de muerte. O sea, no había una norma, no era necesario la existencia de una norma penal para que esa persona sea sentenciada a una pena capital. Entonces, nacen todos estos pensadores, Voltaire, etc. Y comienzan a interponer ideas políticas, filosóficas e incluso jurídicas. Y más o menos por esa época comienzan ya a nacer albores de lo que sería el principio de legalidad. Entonces, comienza a establecerse que ninguna persona que incurre en una conducta que no esté testificada como delito podía ser condenada a la pena de muerte. Entonces, ahí viene el tema del principio de legalidad. Para poder comprender esto debemos conocer aspectos históricos. Para poder dar una correcta interpretación a esa situación. No, porque a veces solamente tenemos la interpretación literal. Decimos lo que nosotros comprendemos con la simple lectura de la norma. Pero muchas veces necesitamos, necesitamos de una persona que nos guíe a entender una norma. Porque en definitiva, esta situación de la interpretación, que tiene relación con la hermenéutica, que la hermenéutica no es otra cosa que el arte de la interpretación de los textos. Pero que tuvo su origen con el tema de la interpretación de las sagradas escrituras. Los hermenéutas eran intérpretes o interpretadores de los textos de las sagradas escrituras. Y con el paso del tiempo, ese tema de la hermenéutica se fue trasladando a la parte jurídica. Y ahora nosotros no solamente hablamos de la hermenéutica religiosa, sino de la hermenéutica jurídica. Entonces, para poder aplicar la hermenéutica, que no es otra cosa que el arte de la interpretación, la interpretación es un término general, y la hermenéutica jurídica es el arte de la interpretación de los textos jurídicos, así como hay el arte de la interpretación de los textos religiosos. El origen es el religioso, pero esto también se aplica a la parte jurídica. Cuando nosotros leemos las sagradas escrituras, nos damos cuenta que existen muchos textos de difícil comprensión, especialmente el libro del Apocalipsis, o como también lo conoce como Revelación, ¿no? Comenzamos a hablar de, comenzamos a ver situaciones realmente como complicadas, como el arrebatamiento, como el tema de las siete copas, de los siete jinetes, algo así, ¿no recuerdo bien? Que no lo podemos entender a una simple vista. Entonces necesitamos un experto que nos guíe. Y ese experto, pues, es un hermenéutico. Es una persona que sabe interpretar la Biblia, porque tiene años leyendo eso. Asimismo, nosotros, en muchas ocasiones, necesitamos ese guía. Necesitamos esa persona que nos indique, que nos ayude a la interpretación de textos, que en muchas ocasiones resultan totalmente complicados. ¿Por qué? Porque la significación de textos, de palabras jurídicas, muchas veces no tienen el mismo significado que en el lenguaje común o en el lenguaje gramatical. Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje jurídico, nuestro propio lenguaje técnico, y por lo tanto necesitamos una persona que nos guíe en esta parte para poder realizar una correcta interpretación de esas figuras. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? ¿Tenemos alguna pregunta hasta allí? Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Entonces, hermenéutica, básicamente, o mejor expresamente, el texto hermenéutica significa aquella persona que interpreta textos de las sagradas escrituras. Porque he escuchado hablar bastante de este término hermenéutica, entonces me puedo notar aquí que muchas personas lo han estado mal interpretando porque es la interpretación de textos que tiene sentido de sagrado. Sí, correcto. Sí. El origen de la palabra o el arte de la interpretación de textos sustentado en la hermenéutica tiene su origen en la interpretación de textos sagrados. Con el paso del tiempo, entonces, ya nosotros hablamos de la hermenéutica jurídica que se refiere a la interpretación de textos jurídicos. Miren, cuando se lee, me refiero no solamente a la hermenéutica ni a la interpretación religiosa de la Biblia, sino de todos los libros. El Corán, el libro sagrado, los egipcios, bueno, tantos libros sagrados que existen en el mundo, ¿no? Ya, pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, el tema de nuestra Biblia, vemos que hay situaciones que realmente la leemos literalmente y pensamos que el mensaje que debemos recibir también es literal. Cuando muchas veces no es así, ¿no? Recordemos que Jesucristo especialmente tenía una técnica semántica o un lenguaje parabólico. Y existen muchas parábolas dentro de la Biblia y que nosotros vemos que el lenguaje no es literal. Tiene un significado más profundo. Y muchas veces para poder comprender las parábolas debemos de ubicarnos en la época, como eran las costumbres de la época en que vivió Jesucristo. Muchas veces no conocemos esos aspectos y no los podemos entender, ¿no? Entonces, ahí viene el hermeneuta para poder interpretar. Porque el hermeneuta, la interpretación no es literal, sino que tiene un universo de situaciones que lo ayudan a la comprensión. Situaciones de principios, de aspectos históricos, de aspectos filosóficos, de lenguaje encriptado, muchas cosas que o nos permiten, o no nos permiten entender o nos permiten entender mal. exactamente sucede lo mismo con los libros jurídicos. Entonces, hay que saber interpretar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de reglas, de pronto la interpretación que le damos a esa norma jurídica representada en una regla no es muy complicada, porque es limitada, es taxativa. Vamos a ver más adelante cuando estudiamos reglas en principio. Pero cuando vemos principios, cuando analizamos principios, nos vamos quedando un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ahí viene la hermenéutica para poder interpretar principios y entran figuras de ponderación, figuras de proporcionalidad, figuras de razonabilidad, etcétera, para poder comprender mejor ese texto, ¿no? Entonces, a veces no es tan sencilla la situación cuando se trata de interpretar un texto, ¿no? Si no, no existiramos los abogados, como nos dicen, analiza una norma jurídica con 10 abogados y tendrás 10 criterios diferentes, hemos escuchado con frecuencia esa expresión, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, estimados colegas? Bien, entonces, si no tenemos preguntas, Dios mediante, nos vemos mañana 8 en punto, por favor. Muchas gracias, hasta hoy la jornada de hoy. Llegamos. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, yo tuve un problema al conectarme cuando recién inició la clase y sistema recién me habilitó ya un poco después y me lista. ¿Cómo se llama usted? Ríos Débora. Sí, 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 sí le puse asistencia. Gracias, doctor. Sí. Sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¡Gracias!